Una enorme piedra llamada la Roca de Saigüite tiene grabadas en su superficie 200 figuras geométricas isomorfas. Al día de hoy sigue siendo todo un misterio. ¿Qué finalidad tendría esta roca en su momento? Pues no se sabe. Pero Saigüite es un área arqueológica en Perú y en este lugar se piensa que fue creada para rendirle culto al agua. Y de esto es de lo que te voy a hablar hoy, de la Roca de Saigüite. Esta Roca de Saigüite es una enorme piedra de unas medidas aproximadamente de 11 metros de circunferencia, más de 3 metros de diámetro y casi 2 metros y medio de altura. En esta gigantesca roca hay figuras talladas de animales como por ejemplo pelinos, reptiles e incluso ranas. Expertos que han analizado esta roca creen que es un mapa topográfico para la hidráulica. Además de los animales también se pueden apreciar estanques, ríos, túneles y canales para el riego. Se cree que ha sido remodelada en distintas ocasiones agregando y quitando partes para adaptarlo a los cambios del flujo de agua. Aunque muchos expertos piensan que esta es la función que desempeñaba la roca, otros coinciden que podría tener usos religiosos como el culto al agua o una representación simbólica del universo. También puede tratarse de una representación de todo el imperio divino en regiones representados con símbolos. Las selvas estarían simbolizadas con monos o jaguares a la vez que en los mares están representados con animales marinos como el pulpo. El origen de la roca de Zahuit es todo un misterio y pese a no saber a ciencia cierta su origen y función, los arqueólogos han determinado que en este lugar se podrían realizar rituales y ceremonias de los que ya te mencioné anteriormente, haciendo un culto al agua. Todo esto se ha podido intuir por la localización de la roca situada en un centro religioso inca, que en mi opinión esto podría tratarse de un plano o un mapa de la zona para dirigir el agua por las diferentes regiones. La representación de los distintos animales como el jaguar pueden servir como alguna clase de advertencia, igual que el pulpo una zona para la pesca. Sin embargo, pues esto es solo mi propia conclusión, pero el enigma de la roca sigue estando muy presente hasta el día de hoy. ¿Qué finalidad piensas tú que esta roca pudiera tener? ¿Será alguna de las que ya te mencioné o crees que pueda ser otra totalmente desconocida? Déjame tu comentario aquí abajo. Y si te gustó este vídeo no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal principal como Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... Pepe Misterio.